Bueno, tenemos que empezar por una extraordinaria noticia que sucedió ayer y que desde el primer momento en que nos enteramos le hemos mandado un mensaje de felicitación, un abrazo muy afectuoso a Andrea Mesa, joven chihuahuense, que es la tercera mexicana en lograr el título de Miss Universo. Ayer personalmente en la noche la mandé felicitar, le expresé el orgullo que representa para Chihuahua y el honor para México que una belleza como ella, de su talento, su capacidad, su visión, logre su sueño. El que nos compartió precisamente el año pasado cuando la recibimos aquí precisamente en Pueblito Mexicano y donde de manera muy contundente nos dijo que estaba trabajando y que se había preparado para lograr el título Miss Universo. Realmente nos llena de satisfacción no solamente contar con esta belleza, una mujer muy guapa, sino una mujer muy inteligente, con una visión social muy importante sobre temas fundamentales. Me refiero a la visión y el activismo de Andrea por los derechos de las mujeres, la participación que ha tenido al lado nuestro en la promoción turística de Chihuahua, de la mano del Fideicomiso a Chihuahua, es también una militante en la protección y defensa de los animales. Compartimos y coincidimos con ella en esa causa que es la del respeto por los animales y también por sus derechos. Así que la felicitamos. De nueva cuenta, Andrea tiene 26 años de edad, la profesora es ingeniera de software en la Universidad Autónoma de Chihuahua, además de ser modelo profesional, ella es emprendedora, es empresaria, tiene su propia marca deportiva. Y bueno, pues se constituye en una gran embajadora, no sólo de Chihuahua, de todo México. La mandamos felicitar desde aquí.